Amigos de Capital 7, pues nos venimos a mantener hasta la casa de Marisol Gassé Pues nos invitó y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos con ella? Para que nos hable un poquito de esta obra que se llama Para soñar que no estamos huyendo Marí, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de esta obra Muy bien, pues muy contenta Es una obra que hizo Ana Francis Moore Ella la escribió como parte de una beca del Fonca Se fue a Buenos Aires a escribirla Y bueno, a partir de un texto de Ricardo III de Shakespeare Ella construye una historia que es una historia de dos mujeres y un asesino Es la reina, una reina, su criada y un asesino El asesino es mandado por Ricardo III para mandar a la reina por desacato Y ellas huyen y emprenden un viaje para salvar la vida En esta travesía vamos a hablar y a abordar el asunto también como de ser la víctima A Ana Francis le gusta mucho el tema, evidentemente como mujer feminista, escritora Muy interesada en el tema de violencia Quiso poner el asunto como de las mujeres Que son o que somos expertas en ser las víctimas Ahora en vez de ser la víctima, pasar a ser la heroína Entonces, pues no les voy a contar mucho para no salarles la historia Pero es una historia donde sí, renace la esperanza a partir de un acto que es una transgresión violenta Donde el rey, donde un rey tirano, un rey manda a matar a su esposa No sé si les suene por ahí algún caso, pero bueno Generalmente los reyes tiranos que abusan del poder creen que pueden matar Suele pasar Suele pasar, creen que pueden matar a sus esposas y más allá Y hundir un país y dejarlo en la miseria Hay todo un texto donde se habla de cómo el país está hecho mierda Y no hace nadie nada Pero es como una ironía, es como una metáfora Donde ellas van caminando en medio de la mierda y de la nada Entonces, bueno, creo que es un gran momento para la obra Además es una tragicomedia Entonces hay momentos donde hay mucha diversión Se rompe la cuarta pared Es teatro, no es cabaret, no tiene que ver con la noticia del día Pero se rompe la cuarta pared y el cuarto personaje es el público que hace las veces del pueblo Esto está muy interesante Sí, es padrísimo porque además sí, la gente reacciona y está dedicada al pueblo, esta obra Y es pues mujeres, a las mujeres desobedientes se les invita a unirse a estas otras mujeres que están corriendo para salvar su vida Y además es un texto padrísimo, es delicioso Hay que jugar con tonos, con tiempos Es un vaivén escénico y tengo el lujo y el honor y la emoción de participar con dos actores extraordinarios Amanda Schmelz, que es una actriz fuera de serie, es una loca desmecatada, una actriz muy talentosa Y Antonio Cerezo, que regresa, él vive en Berlín desde hace más de 10 años Nos lo robaron porque es un excelente actor Pero nos lo trajimos, abrimos fondeadora para pagar el boleto y traernos a Toño hasta acá La gente apoyó y pues aquí lo tenemos Y lamentablemente, pues como en el Teatro Mexicano no les importa, aquí en el gobierno no les importa la cultura No les importa el teatro como bien lo hemos visto Solamente vamos a estar hasta el primero de marzo, los lunes y los martes en un espacio bellísimo Que es el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional Los lunes y los martes a las 8 de la noche De verdad, vayan, yo creo que es un gran exponente de lo que el teatro debería de estar haciendo ahorita Yo siempre pienso, pues cuando veo teatro, digo, híjole, ¿por qué no me importa? ¿Por qué si me hablan de un árbol de maple que no dio este verano? A mí no me importa si un autor canadiense sufre porque no hay árbol de maple Por eso creo que hay muchos teatros vacíos Porque la gente no está conectada con la realidad y con el ser mexicana o mexicano Cosa que sí hace el cabaret y por eso estamos ahorita llenos Porque la gente quiere… Llenísimo, aquí está ya Y está lleno, la gente quiere opinar, la gente quiere saber, la gente quiere reírse, quiere llorar Quiere hablar de política, quiere hablar del acontecer político del momento Y creo que hace mucho, sin tener que hablar como de partidos Ni de hacer una franca crítica política a nadie Es una obra que se acerca, que conmueve y que invita al que está escuchando y viendo A ser cómplice, no sólo de la travesía de esta reina y de esta criada que están huyendo Sino de todo el entorno que pasa por dejar a un rey ser tirano Gracias Marisol, esta obra se escribió en el 2010 y se estrenó en el 2012 ¿Tú participaste también en esa apuesta o apenas en esta apuesta? No, fíjate que en la primera apuesta yo no estuve Estuvo otra actriz también increíble que es Claudia Ríos Y hace un año, en el 2014, remontamos, ya me invitó a Ana Francis como parte de la obra Porque Claudia ya no pudo Y remontamos en el Teatro Benito Juárez, que también es un teatro padrísimo Que está allá en Zulibán Y este año nos invitaron por parte del maestro Meliá Él vio la obra y le gustó mucho y dijo, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque pues ya sabes, con el presupuesto y el recorte presupuestal Pues sí, ya no tenía futuro esta obra Pero bueno, vamos a estar hasta el lunes y martes, hasta el primero de marzo Así que cáigale, verán Es más, si no les gusta, les regreso su boleto La lana de su boleto Está garantizado entonces, tiene que ver Está garantizado, se los prometo Sí, sí, de aquella época para acá, del 2012 al 2016 ¿Ha habido algún cambio dentro de la obra? ¿El texto, la dirección? Sí, hubo muchos cambios Sobre todo también como por el tipo de política que vivíamos en aquellos tiempos Sin dar nombres Pero sí hubo varios cambios Incluso hubo casi dos cambios muy buenos hacia el final de la obra Que tienen que ver con las políticas culturales Que estamos viviendo ahorita Que sí han sido radicalmente agredidas Abasalladas, olvidadas, violadas, penetradas Todo lo que quieras En contra de la cultura en el país Y eso es lo que se trató de decir Ya como en un cachirrín De los textos maravillosos de Ana Francis Moore Marisol, para ti ¿Qué significa participar en esta obra? Híjole, pues es regresar a mis raíces Yo, aunque soy cabaretera Orgullosa cabaretera Mis raíces pues son Es el teatro Yo estudié en el Centro Universitario de Teatro Aunque no parezca Pocos lo saben Pocos lo saben Me eché mis cinco años y medio en el CUT De la UNAM Estudié en la Royal Academic of Traumatic Art En Londres Entonces, bueno, yo tengo Mis raíces son teatrales Y me fascina Y tenía más de ocho años de no hacer teatro Lo último que hice fue Macbeth En el Julio Castillo Y Amarillito con un maestro búlgaro Que se llama Slatislatev Que nos dio un curso Y nos fuimos a Bulgaria Y luego regresamos Y de títeres Y no había regresado al teatro Y regresar al teatro siempre es Pues nada Es como Sí, es mi casa Es un lugar que también Conozco y que me gusta Entonces, pues me fascina Porque además hay un momento también Donde es dramático Y entonces hay que jugar con las emociones Echar desmadre Como aquí en el Teatro Bar el Vicio Donde también tienen ahí su casa Que ahorita estamos en Star Guarras Ahí vamos a seguir un buen rato Los viernes y los sábados Y es muy rico pues También incluso la disciplina teatral El texto, la memorización Porque además es muchísimo texto Somos tres actores Y dura hora y media Y no salimos nunca de escena Entonces es un Pues sí, es vertiginoso Tenemos muchos monólogos Cada uno En fin, es un texto Sí, con mucha disciplina Y una memoria así Perfecta Y el pie al compañero No es acá Que si se te olvida O le dices otra babosada El otro ya sabe qué contestar Y creo que esa rigurosidad Del teatro Es también fascinante Es otra cosa A mí me encanta Estoy feliz Y además es un texto Que me gusta muchísimo Y muy gozoso pues Para mí Dentro de nuestra sociedad Que vivimos ahora En este año 2016 ¿Esta obra está ad hoc Con lo que estamos viviendo? Sí, es perfecta Tiene que ver con el asunto De, pues habla de mujeres De cultura, de política De la mierda De la escapatoria De qué hacer De ponerse de acuerdo De luchar contra un opresor Sí, está más ad hoc que nunca Y yo creo que todo el mundo Mujeres, hombres Ya macos no Porque está un poco ruda Pero sí, arriba de 16 años Sí, las invito Los invito Para que vengan a ver Para soñar Que no estamos oyendo Tocando un poquito El tema del feminismo Para ti ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, pues es una lucha diaria El feminismo Es un movimiento Que pues cada mujer Lo maneja Y lo lleva como puede O como Dios le dé a entender Todavía hay mucha desinformación Hay mucha ignorancia Sobre la gente Que cree que el feminismo Es lo mismo que el machismo Pero en mujeres No, el feminismo Lo único que quiere Es que las mujeres Tengamos las mismas oportunidades Que los hombres Y eso hay que Defenderlo hasta la muerte Ni un paso atrás Y me parece que Que incluso el mismo machismo Quiere poner al feminismo Como si fuera una trampa Ahorita, por ejemplo El asunto de feminazi Que es como La palabrita de moda Pues no, perdón Pero el nazismo Mató a 20 millones de personas Y el feminismo No ha matado a ninguna Y el machismo Sí ha matado A millones de mujeres Entonces ahí creo que Que radica la gran diferencia Y hay que hablar y decir No, el feminismo Solo quiere igualdad El machismo mata Y el nazismo también Mata Entonces yo creo Que hay que sumar A mujeres y a hombres Porque también hay mujeres Que no entienden Lo que es feminismo No, no soy feminista Soy femenina Y lucho por el derecho De las mujeres Oh, eso es feminismo Pero no lo entiendes O no has querido verlo ¿No? También O no te has informado Entonces sí Me parece importantísimo Invitar a mujeres Y a hombres A que se unan A un movimiento feminista Que lo único que buscan Tendrán por ahí Hijas Sobrinas Hermanas Mamá A fuerza tienen una mamá Y tendrán que entender Que siempre han sido Pues un poquito menos Eso es Pues Es la realidad No No es por Pues por Molestar Pero así ha sido Así es nuestra historia Y yo creo que nos toca A las que podemos Tiene que cambiar Pues sí Las que podemos Hay que hacerlo cambiar Y hay que hacerlo notar Y hay que evidenciarlo Por todos lados ¿Qué va a pasar con la obra Después de que acabe su temporada En el Centro Cultural del Bosque Que es de marzo? ¿Qué va a pasar con esta obra? Bueno pues Queremos hacer una gira Al interior de la República Los fines de semana Estamos en espera De algunas Que nos resuelvan Algunas giras También en el extranjero En Buenos Aires En Chile Este Estamos esperando A ver si Si se nos hace Irnos Y a Edimburgo Con Subtitulado Ya sabes Siempre se necesita Apoyo Gubernamental Y si no hay ese apoyo Es muy complicado salir Entonces Pues ahí ojo Pues ojalá haya patrocinios Banda de cultura Órale Móchense Con los boletos No segan Que la gente se habla Ola de huevones Nomás tienen que poner Los boletos Que tanto es tantito Oye Marisol Pues te agradezco mucho El tiempo y el espacio Repíteme nada más En las redes sociales Por supuesto Muchas gracias a ustedes Y los esperamos Ya saben Arroba las reinas chulas Arroba el vicio teatro Por si quieren saber más De la información del vicio Arroba Marisol Gassé Por si quieren preguntarme Cuando es Pero es lunes y martes A las 8 de la noche Para soñar que no estamos huyendo Un texto muy hermoso De Ana Francis Moore Amigos de Capital Cite Pues ya saben Tienen que ver esta obra Se la van a pasar genial Les va a dar de que pensar Y chequenla por favor Muchas gracias Esa es Marisol Muchas gracias a ustedes Saludos amigos Gracias a ustedes Gracias a ustedes